Con todo el fútbol cumbiero, banda, la universal, si, la de los carnados Para toda la gente mortera y carnavalera, banda, la universal Para toda la gente mortera y carnavalera, banda, la universal Para toda la gente mortera y carnavalera, banda, la universal, si, la de los carnados Para toda la gente mortera y carnavalera, banda, la universal, si, la de los carnados Para toda la gente mortera y carnavalera, banda, la universal, si, la de los carnados Para toda la gente mortera y carnavalera, banda, la universal, si, la de los carnados